y vamos a empezar pues con esta velita, tenéis que ser muy rápidos, tened en cuenta que esta cera está caliente, está fundida, pero no está a mucha temperatura aquí tendríamos nuestras cuatro velitas, podéis hacer más si queréis, bajándole la cantidad de cera a las más altas, es decir, en vez de cortarla de este tamaño, pues un tamaño menor, conseguiría mismas velas, ahora que tenemos estas voy a enseñaros que estas láminas coloreadas no son rectas, podéis conseguirlas, pero a mí esta vez esta partida me vino con ellas un poquito rotas, que vamos a hacer, primero que la parte de abajo sea una línea recta y para eso la regla se nos ha movido un poquito, porque ya os digo, esta parafina, esta ya es más parafina que la abeja se nos ha movido un poquito, porque ya os digo, esta parafina, esta ya es más parafina que la abeja suele estar un poquito más dura bueno, los restos, no los desechamos, los guardamos, porque nos puede hacer falta para otra vela en esta por ejemplo, pues voy a hacer la de los 4 centímetros de alto como hicimos antes, marcamos 4 centímetros más o menos, tampoco es que tenga que ser perfecto así, en un lado y la misma cifra al otro si es 4, 4, si es 5, 5, si son 3, pues 3 pero la misma ya tenemos marcado pues diagonal sobre la primera marca, desde la primera marca hasta la base de la segunda esta vez sujetaremos un poquito más fuerte la regla presionaremos un poquito más con el cúter porque repito, esta cera es un poquito más dura también es más frágil, recordar eso lo que tiene la cera abeja es muy maleable es más difícil que se rompa bien, aquí pues nos ha pasado se ha roto, se ha roto la punta, pero no pasa nada porque vamos a aplicar calor o simplemente con el dedo presionamos un poquito y solucionado y ahora desde la segunda marquita en línea recta esta vez o sea, desde donde empezamos la anterior para hacer otro triángulo si el corte no sale a la primera volvéis a colocar la regla en la medida y pasáis el cúter aquí tenemos la segunda vamos a hacer solo dos con esta voy a mostraros un ejemplo de cada una pero ya hechas estas si vais a ver como las hago porque voy a utilizar el secador ayyyy papi ¡Gracias! Bueno, ahora voy a aprovechar y le voy a pasar calor por toda la superficie de este trozo. Cogemos la mecha como las anteriores, levantamos un poquito para trabajar bien, presionamos la mecha sobre el ladito que va a ser el centro de la vela. Así tendríais la primera de color y ahora vamos a hacer la segunda. Aplicamos calor. ¡Gracias! La mecha, aplicamos un poquito, dejamos que sobresalga un centímetro y enrollar. Ya ves, este es un niño que no tiene ninguna complicación, es de los vacillitos, pero bueno, como ha sido una petición, pues he decidido hacerlo. Con la variante de que lo hago en cera de abeja, lámina de abeja y lámina de parafina coloreada en forma de cera de abeja. Lo que voy a hacer ahora con la cera de abeja, en cuanto termine de estar fundida nuestra parafina de color, pues voy a sumergir, ahí estaría el otro, no sé si la podéis apreciar bien. Compramos la parafina, ya está fundida, la removemos un poquito, le quitamos ya el fuego, que no vamos a necesitar más. Así, removemos bien. Podríamos retirar ya esta cera del agua y vamos a empezar pues con esta velita. tenéis que ser muy rápidos, tened en cuenta que esta cera está caliente, está fundida, pero no está a mucha temperatura. la sacamos eso rápidamente. Espera que empie un poquito, mientras voy a hacer otro modelo, voy a coger una de las más largas, que sé que no me va a entrar en cera en el recipiente y vamos a sumergirla hasta la mitad. Una vez sacada, la dejamos secar un poquito y ahora al contrario, la otra larga lo que vamos a hacerle es sumergirle la punta. dejamos, dejamos que seque un poquito. Una de las pequeñitas también la introducimos completamente. Esto es para que veáis la diferencia que hay entre la cera ya para fina, la lámina de cera de abeja teñida, el color tan intenso y como en una lámina de cera de abeja normal, el color le cuesta un poquito más. Vamos a coger la primera que sumergimos y luego volvemos a sumergir. Eso sí, tenéis que insistir un poquito. El color que utilicéis tiene que ser bastante fuertecillo, para que se note bien. La segunda, hasta la mitad. Tercera por la parte superior. Como si fuera un helado. La pequeñita, entera. ¿Por qué se retiran rápidamente estas velas de la cera caliente? Porque el punto de fusión es muy bajo y se nos derretirían. Y así vamos a repetir un poquito más con estas velas. Les daremos dos tapas más y veréis el resultado final. Creo que no debía haber una capa más, creo que así le llega. No ha cogido un color muy intenso, pero bueno, es un ejemplo que quería enseñaros. Esta cera, por supuesto, ahora la voy a volver a hacer bloques, pastillitas. Tengo mi molde de jabón por ahí y voy a fundirla. Voy a fundirla, perdón, a verterla para que se solidifique. Y este es el resultado final. Muchas gracias por haberme seguido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo y os gustan mis tutoriales, suscribiros. Activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo vídeos. Darle al like, pulgar para arriba, para los algoritmos. Y muchísimas gracias por verme.